Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el Valle del Molmoy Zamora, Zamora, a sus 165 años de la siembra de Zamora Hoy ve cristalizado, pues, cristalizado en el proceso revolucionario Su sueño y su pasión, su lucha, esa batalla que emprendió Zamora Por la libertad del campo, del campesino, de transferirle verdaderamente al campesino Los derechos de la tierra, hoy se ven cristalizados, como lo dije anteriormente Hoy vamos, estamos en un proceso eleccionario para elegir los voceros de la Comisión Nacional de Tierra Intrusión dada por nuestro comandante presidente Nicolás Mauro Moro Siguiendo los lineamientos de nuestro eterno comandante Hugo Chávez Lo que dejó establecido el comandante Chávez en el plan de la patria Transferirle al pueblo los derechos que deben tener Y hoy, por eso decimos que a los 165 años de la siembra de Zamora Sus sueños, sus ideales, su pasión se concretan en las elecciones Que se vienen realizando a nivel nacional para elegir los voceros de la Comisión Nacional de Tierra Hoy nos encontramos desde acá, desde el sector Montaña Linda Colina Bella Me pegué aquí a mis queridos públicos de este programa de Vuelta al Campo Que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Cañón comunicacional de la Fuerza Armada Bueno, y seguimos aquí en Colina Bella Hablando con el compañero José Luis Cisnero Vocero del Consejo Campesino de Colina Bella Y quien también viene organizando Que es miembro del Comité Electoral Para elegir a los voceros y voceras De la Comisión Nacional de Tierra José Luis, cómo ha sido para los campesinos Esta iniciativa del Comandante Presidente Nicolás Mauro De transferirle el poder De poder el verdadero productor, el campesino Llevar la rienda en cuanto a la verificación De los estatus de las tierras De la revisión profunda Del instrumento que nos dejó el Comandante Chávez Como es el INTI Para darle viabilidad a los instrumentos agrícolas del pueblo José Luis, bienvenido José Luis Bienvenido Comandante Bueno, buenas tardes Aquí estamos reunidos aquí con el Comandante Estamos aquí realizando las elecciones En el corredor agroecológico Gran Topo La comuna Estamos aquí realizando gracias a la oportunidad Que nos ha dado el Comandante Eterno Y el Comandante Nicolás Maduro Para que nosotros tengamos un fuerte proceso Limpio y transparente Para ayudar a todos los campesinos Y productores de este sector A nivel nacional también Y le agradecemos también Al INTI Al director, al presidente David Hernández Por esta oportunidad que nos están dando Para poder seguir adelante Para que el campesino tenga una fuerza Comandante Unitaria Para que nosotros logremos nuestros objetivos ¿Cómo ha sido la organización de estas elecciones? José Luis Para que participen todos los productores ¿Y cuántos productores están participando en este corredor agrícola Que se encuentra que es la autopista Caracalaguay? Muy bien, dominante Estamos aquí un aproximado de 360 más o menos Productores y campesinos que están ejerciendo su voto hoy En cuatro sectores de sectores de comité electoral Y se está organizando muy bien Con tres candidatos A la vocería de José Luis Vamos a ir a un pase Con nuestro comandante Sedeño Que se encuentra en el sector electoral El Limón Y luego En el retorno al pase Seguiremos conversando Para que nos explique Cuántos productores están participando Adelante Mi comandante Sedeño Bueno, muchas gracias por el pase Mi comisario Juan Sumoza Quien se encuentra ya en el set principal Efectivamente Hemos estado monitoreando Acompañando A nuestros productores Productoras A nuestros campesinos y campesinas En esta Comisión Nacional de Tierra ¿No? Un mandato De nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Para regularizar ¿No? El tema de la titularidad El tema de la tenencia El tema de que sean los productores Quienes manejen su organización Y fiscalicen Supervisen Y no se cometan tantos atropellos Pues Democratizar la tierra Aquella del grito de Zamora Nosotros nos encontramos específicamente En la parroquia Sucre Sector El Limón Aquí funciona Ahorita En este momento Como todos podemos ver A través de las imágenes Pues Un centro electoral Para elegir los voceros Parroquiales ¿Eh? Que van a formar parte De esa organización De esa Comisión Nacional de Tierra ¿No? Un mandato De nuestro comandante presidente Repito Para la organización ¿Eh? Para regularizar Todo el tema De la tenencia de la tierra De la titularidad de la tierra De la titularidad de la tierra De la titularidad de la tierra En este momento me encuentro con el compañero Julio Rivero Productor Del sector Ojo de Agua Aquí bueno Como ya lo dije Se están eligiendo a esos voceros parroquiales Que nos van a representar El limón ¿Me entienden? Que es el espacio pues que se utilizamos precisamente para este tipo de eventos y de actos ¿Me entienden? Conjuntamente con varios productores ¿Verdad? De nosotros pertenecemos a la comuna Huaycamacuto Bicentenario Y represento pues Estoy al frente del PODAS Productores de Ojo de Agua ¿Bien? Y estamos acá pues apoyando pues El mandato de nuestro presidente Maduro Con el CNT Comité Nacional de Tierra Buscando las formas de reorganizar Y de que esto marche adelante Y tengamos un vocero Que nos lleve A la parte de arriba Con nuestras necesidades Y nuestras situaciones que vivimos a diario Aquí en los sectores de producción En el sector del PODAS Productores de Ojo de Agua Perteneciente también a la comuna Huaycamacuto Bicentenario Tenemos un grupo de 66 productores Dedicados a la cría y a la agricultura De varios rubros Necesarios pues para producción Y que se han vendido en nuestros mismos espacios Y llegue a un precio justo a nuestras comunidades Un complemento de 14 consejos comunales Que conforman pues la comuna Huaycamacuto Bicentenario Pues así entonces esperando aquí a los compañeros Para que hagan su decisión firme Y mantener pues nuestro legado firme Y siguiendo las instrucciones y los mandatos De Sequeza Mora En lo que respecta a las tierras Donde el campesino Es necesario que se monte a la producción Para decir si echamos el país adelante Bueno pero compañero pero más allá de todo eso Porque figúrate Mayormente Y es el tema de democratizar Como decía yo Los representantes muchas veces no eran productores O se elegían representantes O se elegían representantes que no defendían los intereses reales Es el verdadero productor ¿Cómo ves tú este proceso? ¿No? Viéndolo desde el punto de vista que ahora ustedes mismos Eligen a sus voceros Que van a llevar las necesidades Creo que reales Compañero Julio Reales Porque ustedes van a tener un vocero parroquial Queridos compañeros que están aquí Que va a ir para allá Y va a decir Mire no Ayer no va a echar cuento de camino ¿Eh? Nosotros estamos aquí Y quien conoce la realidad de la parroquia Sucre ¿No? Y sus distintos sectores Ojo de agua, el limón Bueno estamos aquí ¿Eh? Y no es un representante Que no conozca La realidad La problemática Las deficiencias Los llamados que pueda elevarlo directamente ¿Y cómo ves tú el proceso desde ese punto de vista? Bueno yo creo que sí O sea mantiendo lo mismo y repetitivo Pues en lo que se respecta A esta elección Es buscando precisamente la responsabilidad directa De estas personas que nos van a representar ¿De acuerdo? Tenemos los Como decís de los postulados Son personas que ya se dedican al trabajo Hace muchos años Y saben las necesidades ¿Ve? Que tenemos en todas las áreas De elección Bueno nosotros con estas palabras del compañero Julio Rivero Vamos a regresar al pase Al compañero Juan Simosa Ya en el CEMPINCIPAR Y nosotros desde nuestro programa De vuelta al campo La voz del agrovenezolano Acompañamos a este proceso Democratizador Nos despedimos Mi comisario Guasumosa Bueno extraordinario la entrevista Del comandante Sedeño A un productor Un compañero responsable De la comuna En el sector El limón De la carretera Vieja La Guaira Quien estaba Está participando En estas elecciones ¿Qué nos puede decir José Luis Cignero Sobre la participación De los productores agrícolas En la elección De estos equipos nacionales O parroquiales Se podría llamar? Exacto Bueno Estamos organizados Son tres comunes Que se están ejerciendo El voto Que es la comuna Guay Camacuto La comuna Agroecológica Gran Topo Y la comuna Val España Que más o menos Un aproximado De 360 productores Que están eligiendo Hoy a su vocero Para ser responsable De todos los campesinos Y productores De estas zonas De los 360 José Luis ¿Están registrados Los 360 O cuántos se registraron Para ejercer el voto En este comité electoral Que crearon ustedes Juntos A los compañeros del INTI Que desde acá Pues queremos Felicitar A los camaradas David Hernández Presidente del INTI Por bueno Por ese despliegue Que tiene A nivel nacional Dándole la participación A los protagonistas Ahí desde las catacumbas Diría Mi comandante Sedeño Por instrucciones De nuestro comandante Presidente Nicolás Mauro Moro Y que han venido Participando Y hoy Ustedes están ejerciendo El derecho al voto Participando Para elegir a su vocero Este Bueno Un aproximado De como 200 Se fueron Se inscribieron Los otros Restantes No pudieron Porque lo rápido Que se hizo Este proceso Pero si van a ejercer Su voto Lo importante Y van a ser Tienen derecho A ejercer el derecho Al voto Aunque no sigan registrados En el registro electoral Que llevaba el INTI Correcto El derecho al voto Y después van a ser registrados Por el INTI Como debería ser Porque todos Todos los campesinos Y todos los productores Deberían estar Este inscritos En el INTI Gracias A este trabajo Que se está haciendo Y de verdad Que las elecciones Han sido muy buenas Ya se empezó A las 8 y media De la mañana Y estamos ya casi Me imagino Que yo calculo Que a las 2 de la tarde Estamos ya Debe haber finiquitado El proceso Eleccionario Que está participando En ese En esos comités Electoral Funcionarios Del INTI Junto con ustedes No O sea ellos están Pero ellos son Un enlace Con lo que es La coordinación Electoral En el próximo cemento José Luis Me va a hablar Sobre la comisión Electoral Pero vamos A ver un video De nuestro comandante Nicolás Mauro Moro Y vamos A unos comerciales Y ya regresamos En el próximo cemento Estaremos conversando Con José Luis Cignero Desde la autopista Caracas La Guaya Atención Consejos comunales Comunas Productivas Del campo Atención Aquí me están pasando Un punto de cuenta Para proceder A la creación Y organización De la comisión Nacional de tierras El CNT Comisión nacional Nacional de tierras Como órgano Consultivo Y participativo Para profundizar La política De regularización En la tendencia De tierra Con vocación Agrícola Es muy importante Es muy importante La creación La creación De la comisión Nacional De tierras Se plantea La creación De un equipo De trabajo Ad hoc Dependiente Del instituto Nacional de tierra Adscrito al ministerio De agricultura Que fungirá Que fungirá Como instancia Consultora Y asesora En la regularización De la tierra Con vocación Agrícola Muy importante Ese proceso Hay que continuarlo Organizadamente Sin anarquismo Repudio Los actos De anarquismo Sean De quien sea Para tomarse Tierra A lo loco No Organización Orden Planificación Y justicia E igualdad Justicia E igualdad Así les digo Gracias al presidente Nicolás Maduro Moro Al ministro Del poder popular Para la imputación Mayor general Carlos Augusto El de Altaquerías Que permite Que alianzas Estrategias Trabajen de la mano Con las empresas Del estado Como las empresas Indugrán Y productos La Fina Y Oro Rojo Así es En Oro Rojo Estamos agradecidos Por nuestra alianza Con Indugrán La Fina Pero sobre todo Por el apoyo De nuestro presidente Que nos ha permitido Impactar en la comunidad Tinaquillera Que tanto amamos Es gracias a ellos Que hemos podido Hacer cosas Como brindarle salud A la comunidad Manuela Saenz Traerle sonrisas A los niños De Villa Clara Virgen del Valle Los Naranjos Y especialmente A los niños Del hospital Joaquina de Rotondaro Cuidar de nuestros Trabajadores Con mercados Bien resueltos Medicinas Y experiencias De fraternidad Y nuestro plan Cielo Abierto De corazón Por Tinaquillo En la sede Del Pesuf Con venta De margarina Y aceite De palma A granel A precios Solidarios La alianza La alianza de Indugram La fina Y oro rojo No se detendrá Seguiremos Con paso firme Ayudando a nuestra Comunidad Tinaquillera Y son estos avances Los que llenan Nuestro pecho De gratitud Por eso Y mucho más Gracias Con amor En estas navidades Porque el amor Es rojo Somos oro rojo Música 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 Es un gusto Trabajar En oro rojo El campo de Venezuela Tiene la tierra Más noble Y fértil Del mundo Y es nuestro campo El que ven a ser La palma Que usamos En oro rojo Desde el vivero Nuestros productos Llegan a la mesa De la familia Venezolana Y lo hacemos Con amor Porque sabemos Lo importantes Que son para el hogar Porque todas las mañanas Desayunamos arepas Con margarina Y queso Porque los dulces De la primera comunión Los hicimos Con manteca vegetal Y porque las fiestas De cumpleaños No serían lo mismo Sin los tequeños Fritos Por supuesto En nuestro mejor Aceite vegetal Desde oro rojo Trabajamos con amor Porque nuestros productos Llegan al corazón De nuestra gente Amamos lo que hacemos Y sabemos que ustedes También Compartirán el amor Por nuestros alimentos Y por esto Es que tenemos El mejor trabajo Del mundo Porque el amor Es rojo Somos oro rojo Lo mejor Para tu cocina Yo no me quedo en la casa Cisneros En la catacumba Diría nuestro comandante Sedeño Por intrusión Esto no está Esto no está De un lado Nos está apoyando En un sentido Y nos está ayudando En qué sentido Para nosotros Obtener lo que es El título De tierra Para que También José Luis Es importante Para los agricultores Que puedan llevar Las voces De sus sectores A esa instancia A esa comisión Que se crea Que nace ahorita En estas elecciones De las bases populares Para darle El poder real Que requiere El agricultor Porque bueno El agricultor Tiene necesidades Necesidades Que deben ser Planteadas Realmente Por los agricultores ¿No cree José Luis Cisneros? Si señor Comandante Es una fortaleza Que nos van a dar A los campesinos Al registrarse Lo que es El Consejo Nacional De tierra Que es para apoyar A todos los campesinos Y los campesinos Apoderarse de verdad Tener una fuerza total En su trabajo Porque se merece Que el campesino Tenga registrado Una institución Que es el INTE Y también Que nos está apoyando Porque de verdad Que el campesino Le hace falta El apoyo Diría Nuestro maestro Simón Rodríguez José Luis Sin producir Alimentos No se puede Construir Una patria Hay que volver Al campo Debería pues El maestro Simón Rodríguez Con sus pensamientos Robinsonianos Que solo Produciendo Los alimentos Que consume El pueblo Se puede fortalecer La economía De cualquier nación Y hoy El presidente Nicolás Maduro Moro Le está transfiriendo Realmente El poder Al campesino Al productor Al agricultor Como tal Claro Ya era hora De que Tuviéramos Gracias al comandante Que nos está dando Esta fortaleza Para nosotros Salir adelante De verdad Porque el campesino De verdad Toda la vida Hubo una parte Que un tiempo Que fue Alejado Descluido Descluido Totalmente Y ahorita Nos están dando La oportunidad De que volvamos Otra vez A tener esa fuerza Para que el campesino Porque si el campesino No produce No somos nada Tú me decías Que para ustedes Es muy difícil Acceder a los alimentos Para los animales Porque aparte Aquí en Colina Bella De ustedes sembrar Como tenemos Ocumochino Ocumolanco Plátano Yuca De todo tipo De producción Que hemos visto En el recorrido Que también Ustedes crían animales Y me habías dicho Tú que era muy difícil El acceso A los alimentos Para estos animales Pero ya con una vocería Que tienen ustedes Y esto me lo vas a responder Al retorno De un pase Porque vamos A un pase Con mi comandante Sedeño Quien se encuentra En otro centro De votación Aquí en el sector Colina Bella Adelante Mi comandante Sedeño Bueno Muchas gracias Por el pase Nuevamente A mi comisario Juan Sumosa Quien continúa Ya en el set Principal Y el programa De vuelta al campo Siempre A las catacumbas Defendiendo A nuestros productores A nuestros campesinos Y campesinas Con el grito De Zamora Bajo la doctrina Robinsoniana Y estamos aquí Y hemos visitado Ya visitamos El primer centro De votación Ahorita nos encontramos Aquí en la comuna Colina Bella En el sector El Topo Esto es la parroquia Sucre Estamos aquí En este proceso De elecciones De los voceros Parroquiales ¿No? En la comisión Nacional De tierra Una orden De nuestro comandante Presidente Nicolás Maduro Hemos venido aquí A acompañarlos Para que nuestros productores Querido compañero Luis Díaz Que me acompaña Se sigan empoderando Y lleven los problemas Reales Porque son ellos ¿No? Quienes sufren Quienes conocen La realidad De la producción De la tierra De la semilla De los insumos ¿Eh? Pero Al mismo tiempo Debo decirlo Cada vez que vengo A las catacumbas A ver a nuestros campesinos Gracias a ellos Hemos podido resistir La guerra Porque están produciendo Ahora Necesitan el apoyo Que hemos estado Impulsando ¿No? A través de este programa Y que bueno Ya nuestro comandante Presidente lo ordenó Luis Díaz Compañero Cuéntanos del proceso De votación Y la importancia Que esto representa Para ustedes Como productores Como conocedores De la realidad Del campo Bueno El proceso Bastante rápido Nos buscamos allí En un listado Por número de cédula Este Ahí elegimos Nos da una Papeletica Y elegimos La persona Que queremos poner Al frente De todo Este proceso Y bueno No queda más Que decir Que bueno Vamos a abrirle Las puertas A estas nuevas Oportunidades Para Así Nos den respuesta A la gente Del campo A las personas Que estamos acá En el campo Y que de verdad Sabemos Que es lo que Necesitamos aquí Para mejorar La producción ¿Ves? Porque esto Todo lo que es La parroquia Azucre Y gran parte De lo que es La Caracas La Guaira Son fuertes En la siembra De tomates Y muchas otras Hortalizas Que surten El gran mercado De coches Y el gran mercado De catias Por lo tanto Necesitan maquinaria Necesitan muchos Insumos Y necesitan el apoyo De los entes Principales Para poder salir Adelante Y mejorar Cada día más Porque De verdad Que si la parroquia Azucre Se paraliza Falla Fallan En los mercados Falla El centro De Caracas Y por lo tanto Queremos el apoyo Como tal De lo que es El estado Como tal Ahora ¿Qué representa Para ustedes Querido Luis Entendiendo que Ahora van a tener Una vocería Que va a llevar Los problemas reales ¿No? Para como tú dices Poder seguir Avanzando Sobre todo En las necesidades En las dificultades Reales Y que tengan Un representante Parroquial Que ustedes Que ya están organizados Pero que necesitan Esa voz Que esté allí De manera permanente ¿Qué representa Para ti? ¿Cuál es el llamado Que tú le haces A los productores Para que se sumen A esta elección Del Consejo Nacional De Tierra? Bueno, no Lo a llamar Los productores Es que bueno Por cada sector Se elija Un compañero más De cada sector Porque ellos Son los verdaderos Que saben La problemática real De cada sector Y de cada rubro Porque todos No sembramos Los mismos rubros Ni somos productores Del mismo tipo De animales Entonces por lo tanto Hace falta El apoyo De cada productor De cada sector Para que así Vayamos llevando Eso a una mesa De trabajo Para presentárselo A la gente Al INTI Para presentárselo Al Estado Como tal Y nos puedan apoyar En lo que de verdad Necesitamos Porque si no tenemos El apoyo ¿Cómo podemos avanzar? Entonces Eso es el llamado Que le hacemos Y bueno Vamos como productores Vamos a abrirle Las puertas a esta gente Que nos quieren apoyar Y bueno Vamos a hacer un intento más Y seguimos para adelante Con ellos Bueno Muchas gracias Al compañero Luis Díaz Uno de los productores De este sector El topo De la comuna Colina Bella Vaya que es bella Esto aquí Queridos compañeros Hermosos Nosotros seguiremos Acompañando Querido Luis Queridos compañeros Que nos acompañan Hoy En esta elección Del vocero parroquial Del Consejo Nacional De Tierra Para seguir impulsando La voz La voz del agro De los campesinos Porque entendemos Luis Que todo parte de aquí La revolución económica Parte de aquí Así que bueno Muchas gracias por el pase Nosotros retornamos Allá al set principal Con nuestro comisario Juan Sumosa Adelante mi comisario Juan Bueno Estamos de vuelta En tu programa Gracias mi comandante Cedeño Por retornar el pase A ti Al set principal Y seguimos nosotros Conversando Con el compañero José Luis Cignero José Luis Yo te dejo Una pregunta En el aire Sobre El poder Que le transfiere El comandante Presidente Nicolás Mauro Moro A los agricultores Que no puede hablar José Luis Cignero Vocero De este consejo Campesino De Colinas Bella Sobre esa transferencia De poder Del ejecutivo Al poder popular Agradecido por el comandante Que nos da esta oportunidad De volver Tener el campesino Y el productor Esa fuerza Que le hacía falta Para que ellos Empiecen a producir Con confianza Porque hace falta Tener una confianza Pero también No hace falta Que nuestro material Por lo menos Para los animales Lo que es el alimento Tenga un buen Un buen precio Para que podamos producir Como tiene que ser Igual que los agricultores Que siembran Tomate Que aquí se siembra Tomate Pepino Pimentón Ají La semilla La semilla Que también Que no hace falta Porque de verdad Que es fuerte Nosotros aquí Se producía hace años Se producía fuerte Aquí había producción Lo que pasa Que bajó la producción ¿Por qué ha bajado La producción aquí? Por la misma cuestión Comandante De los precios Primero los precios Abusadores Abuses De los insumos Descarados Que llegan Llegan un momento Que lo venden A un precio Que es demasiado caro Y entonces No se puede producir De verdad Que es una lástima Que nosotros Tenemos las ganas De trabajar Tú me hablabas Al comienzo De la entrevista José Luis Que aquí hay Un aproximado Más de 300 productores Exacto De esos productores Cuántos Un porcentaje aproximado Cuántos crían O producen carne Y cuántos Siembran la tierra Miren Comandante Ahorita estamos aquí De verdad Que muchos productores Que sembraban Ya muchos Ya no siembran Sino crían Animales Pochinos Gallinas Ponedoras Un buen precio Para que el alimento Del cochino Del cochino Sea buen Y salga al tiempo Necesario Que se requiere Para que no tenga pérdida El productor José Luis Pero al regreso En el próximo cemento Vas a hablarme tú De cuál es la necesidad La prioridad Que tienen Como productores Y en qué lo beneficia Estas elecciones Que se llevan El día de hoy En la parroquia Sucre O en el distrito Capital Me estará hablando En el próximo Vamos con nuestros Anunciantes Y ya retornamos A tu programa De vuelta al campo Gracias al presidente Nicolás Maduro Moro Al ministro Del Poder Popular Para la Administración Mayor General Carlos Augusto Alcalde de Guerillas Que permite Que alianzas Estrategias Trabajen de la mano Con las empresas Del Estado Como las empresas Indugrán Y Productos La Fina Y Oro Rojo Así es En Oro Rojo Estamos agradecidos Por nuestra alianza Con Indugrán La Fina Pero sobre todo Por el apoyo De nuestro presidente Que nos ha permitido Impactar en la comunidad Tinaquillera Que tanto amamos Es gracias a ellos Que hemos podido Hacer cosas Como brindarle salud A la comunidad Manuela Saenz Traerle sonrisas A los niños De Villa Clara Virgen del Valle Los Naranjos Y especialmente A los niños Del Hospital Joaquina de Rotondaro Cuidar de nuestros Trabajadores Con mercados Bien resueltos Medicinas Y experiencias De fraternidad Y nuestro plan Cielo Abierto De corazón Por Tinaquillo En la sede Del Pesuf Con venta de margarina Y aceite de palma A granel A precios solidarios La alianza De Indugrán La Fina Y Oro Rojo No se detendrá Seguiremos Con paso firme Ayudando a nuestra Comunidad Tinaquillera Y son estos avances Los que llenan Nuestro pecho De gratitud Por eso y mucho más Gracias Con amor En estas navidades Porque el amor Es rojo Somos Oro Rojo El Pesuf El Pesuf El Pesuf Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desayunamos arepas con margarina y queso, porque los dulces de la primera comunión los hicimos con manteca vegetal. Y porque las fiestas de cumpleaños no serían lo mismo sin los tequeños, fritos, por supuesto, en nuestro mejor aceite vegetal. Desde Oro Rojo trabajamos con amor porque nuestros productos llegan al corazón de nuestra gente. Amamos lo que hacemos y sabemos que ustedes también compartirán el amor por nuestros alimentos. Y por esto es que tenemos el mejor trabajo del mundo, porque el amor es rojo. Somos Oro Rojo, lo mejor para tu cocina. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Moncoy. Estamos de vuelta en tu programa de Vuelta al Campo. La Voz del Agro Venezolano a través de la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAN. Cañón, Cañón Comunicacional por la Paz. Bueno, y seguimos aquí en Colina Bella conversando con nuestro amigo José Luis Cignero, productor, productor agrícola, agropecuario, acompañante de este grupo de personas que, bueno, se han dedicado a la producción, a la cría, a la siembra en este sector y que, bueno, tienen una relación con este corredor agrícola que tenemos inmenso. Aquí, pues, hoy hay cuatro centros electorales, me comentaban, para que participen los más de 360 productores que vayan y ejercen su derecho al voto, elijan su vocero. Ese vocero que debe estar al día con la Comisión Nacional de Tierra llevando las necesidades e inquietudes de ustedes como productor. En el segmento anterior, José Luis, estamos hablando de las necesidades que tienen los productores para adquirir los productos o los alimentos de los animales. ¿Cuál es el llamado de José Luis? ¿Cuál es el llamado de José Luis Cignero a estos nuevos voceros? Bueno, este, el llamado que yo le doy a los voceros que queden electos, que el trabajo es en conjunto y que se monten el trabajo en el sentido para que podamos lograr que los alimentos, las semillas, los abonos, los fertilizantes bajen de precio para poder producir. Porque no vamos a hacer nada con organizarnos y entonces no nos, por lo menos lo que es la materia prima, no nos la den a un precio estable para poder salir a flote. Porque si no, no vamos a chapalar de este comandante. Porque de verdad que hace falta, de verdad, que el gobierno, gracias a Dios, que nos está dando esta oportunidad, el comandante Nicolás Maduro, nos está dando esta oportunidad para que nos organicemos como debe ser. Participen como pueblo organizado en la toma de decisiones del alto gobierno, ¿no? Es la idea del llamado del comandante presidente a que el pueblo agricultor, campesino, productor, participen en estas elecciones. Pero más allá de la participación, ¿qué puede decirnos José Luis Cignero sobre ese empoderamiento que le da el gobierno nacional al pueblo campesino? Es una oportunidad, comandante, muy grande y muy bonita para empezar muy bonita esto que nos está dando el presidente y de verdad para nosotros lograr nuestro objetivo, para nosotros tener una relación con el gobierno y con los campesinos en conjunto para salir de esta crisis que tenemos ahorita, de verdad, que hace falta, de verdad, que nosotros sembremos como tiene que ser. Y yo creo que vamos a lograr este objetivo, comandante, que el comandante Nicolás nos mandó a hacer estas elecciones y estoy muy contento, de verdad, porque todos los campesinos se han acercado a votar. ¿Hay motivación en los productores agrícolas, en los campesinos, aquí en el sector Colina Bella? Claro, bastante, porque se le ha dicho porque estaba un poco desanimado por la situación, no, hablamos hace rato, comandante, pero ya es verdad que vamos a lograr este objetivo. Con el favor de Dios. Tú eres miembro del comité electoral, ¿verdad? Por el lado. En el próximo, vamos a un pase con nuestro comandante Sedeño y al retorno del pase, quiero que me comente cuántos candidatos están participando en esta elección. ¡Adelante, mi comandante Sedeño! Bueno, gracias por el pase nuevamente, mi comisario Juan Sumoza, quien se encuentra allá en el set principal, aquí en la colina, en la comuna Colina Bella. Es bella, es la segunda vez que vengo a esta hermosa colina, esta hermosa comuna, soñada por el comandante Chávez. Aquí está una comuna que se llama Wally España, ¿no? Y recordemos que Wally España fueron los primeros que comenzaron a conspirar contra la colonia. Tenían las ideas de la revolución francesa, ¿eh? De una patria libre. Fueron aquellas ideas que nos impregnaron. Pero yo cada vez que visito a estas comunas, ¿no? A estos productores, verdaderamente los productores del campo, que están aquí con la suña trabajando, que son los que nos han permitido resistir nosotros esta guerra económica. Porque están produciendo. No han dejado de producir nunca. Ah, que necesitan el apoyo, sí. Necesitan el apoyo con los insumos, con la semilla, con el crédito, con la vialidad, contra tantas cosas. O con tantas cosas que hacen falta para seguir impulsando, incrementando, impulsando el tema económico. El tema productivo, que es vital, ¿eh? Decía Simón Rodríguez, la revolución económica debe comenzar por los campos. Y si no hay producción de alimentos, compañeros, no hay nada. En esta oportunidad me encuentro con el compañero Denis Aponte, que también es productor de la zona y además uno de los candidatos a la vocería parroquial del Consejo Nacional de Tierras, democratizar la tierra, de hombres y tierras libres. Compañero Denis Aponte, ¿qué nos puedes decir de este proceso, de la producción, sobre todo de esta Comisión Nacional de Tierra, donde ustedes van a tener vocería y van a poder llevar de manera real los problemas, ¿no? que debilitan y que dificultan el tema de la producción en estas comunas. Bueno, tengan todos muy buenas bienvenidas acá a nuestra comuna, Wally España, sector El Topo, Colina Bella. Para decirles a todos, vamos campesinos a votar, vamos agricultores a votar, vamos todos y gracias, gracias al comandante Maduro por esta oportunidad. Necesitamos ese apoyo de parte de todos los campesinos y campesinas y de todos los agricultores de esta zona. En Caracas sí se produce, vamos todos a votar, el momento es ahora. El momento es ahora y bueno, tenemos esa oportunidad que no teníamos, tener una vocería para que nos represente como es debido, porque siempre los campesinos somos maltratados. Y ahora, en este momento, vamos a tener una voz para ese tipo de evento que se va a dar. Bueno compañero, y además de eso, querido compañero Denis Aponte, estamos aquí en un sector que usted me decía, que conecta con el Junquito, imagínese usted. Sí, sí, esto conecta con el Junquito, con la Parroquia Azucre, con la Guaira, y estamos conectados, enlazados. Aquí todos los productos son unos productos que se expenden a la comunidad y se sacan al mercado, pues de aquí mismo de Caracas. Aquí mismo se produce, y nuestros productos son de vital importancia para nuestra ciudad capital. Bueno, y veíamos allí, querido compañero, hacíamos un recorrido con el compañero Denis Aponte, y estábamos viendo allí unas cochineras. Yo la primera que visité a Denis, eran unos cochinos grandísimos, parecían unos toros, esos animales. Bueno, me vuelvo a sorprender con esta grata visita a uno de los productores aquí de la zona, que también tiene, bueno, ese tipo, o esa raza, no porcina, de gran tamaño. ¿Tú eres productor de qué, Denis? Bueno, yo soy productor de, en la rama agrícola, sembramos aquí tomate, cambure, todo tipo de tubérculos y esas cosas, y también nos encargamos de los porcinos y avícolas. En realidad, soy bien reconocido aquí en la zona como el veterinario de los animales de aquí de la zona. Ah, bueno, figúrate, Denis Aponte, además de productor, bueno, se apoyan porque están unidos, están entrelazados, y todos arriman su producción hacia un sitio común. Me hablaban de un mercado común, para no ir a coche, y quizás allá, entonces, bueno, le quieren pagar tres lochas. Todo es una lucha, querido Denis Aponte, todo es una lucha, pero aquí estamos. Yo los felicito a todos ustedes por la organización, suerte en esa vocería, seguro estoy, vas a representar de manera digna a esta parroquia, ¿no?, el topo de la comuna Colina Bella, ¿no?, para llevar, pues, la problemática, el tema de la vialidad, ¿no?, que hace falta seguirla impulsando para sacar la producción, el tema de los insumos, el tema de las semillas, el tema de los alimentos para los animales, que a pesar de que están bien bonitos, pero la organización es espectacular. Muchas gracias, querido compañero Denis Aponte. Nosotros regresamos al pase, ya al ser principal, con el comisario Juan Sumosa. Adelante, mi comisario Juan. Bueno, gracias por el retorno al pase, mi comandante Sedeño. Extraordinarias declaraciones de este candidato al Comité Nacional de Tierra Parroquial, que acaba de entrevistar usted, y que, bueno, es muy buena la información, excelente cochinos que tiene en esa unidad de producción, y bueno, y seguimos conversando. Deje una pregunta al aire, José Luis, tú como miembro del comité electoral, ¿cuántos candidatos están participando por la parroquia Sucre a optar a ser delegados de la Comisión Nacional de Tierra? Bueno, tenemos tres voceros que se eligieron, se postularon. Tenemos uno de la comuna Juan España, y tenemos aquí de la comuna Ecológica Gran Topo. Son personas productores, tienen años produciendo, y deberíamos apoyarlos, porque eso van a ser los voceros de nuestro corredor, para llevar la información de la necesidad que tenemos aquí. Bueno, José Luis, tú sabes que a nivel nacional, el Frente Mule Roja viene participando en estas elecciones. Por ejemplo, en el estado Cogede, de nueve municipios, el Frente Mule Roja tuvo nueve candidatos municipales, y todos los candidatos parroquiales. Y también en estos últimos días hubo la elección del vocero estadal, y logramos el triunfo con nuestro camarada Faustiven González, que quedó como vocero estadal para la Comisión Nacional de Tierra por el Frente Mule Roja. Pero hemos tenido la información de muchos estados, de la mayoría de los estados, donde han asumido esos cargos miembros o soldados del Frente Mule Roja. ¿Hay algún participante del Frente Mule Roja aquí en la parroquia Azucre? Sí, aquí tenemos un candidato, un vocero, que lo está apoyando usted y mi comandante, y aquí la comunidad y los sectores, los otros sectores adyacentes, que están apoyando al Frente Mule Roja, y a ese vocero, porque deberíamos lograr el triunfo, porque este es un trabajo en conjunto que estamos logrando, y tenemos que lograrlo porque es para el bienestar para todos los productores y campesinos del eje de la parroquia Azucre. Y de verdad vamos a lograr ese triunfo porque nos hemos trabajado en conjunto, y gracias por todo, de verdad, porque los votantes que han votado, los que faltan por votar, por favor, que vayan a votar para lograr el triunfo que necesitamos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, compañero José Luis Cignero. Un mensaje de aquí del sector Colina Bella, de los voceros, de los productores, para el pueblo de Venezuela, a través de la cámara de TVFAN. Bueno, aquí de la Comuna Agroecológica Gran Antopo, y de aquí del Consejo Comunal Colina Bella, el mensaje que yo le doy a todos, que por favor, seamos unidos en esta batalla, porque esta batalla no es de una sola persona, ni un vocero, eso somos de todos los productores y campesinos que tenemos que lograr, y a todos los campesinos y productores a nivel nacional, lo que les pido es que nos unamos, porque esta batalla es de todos, y tenemos que lograr lo que nos está mandando, mandar el comandante, el presidente Nicolás Mauro Moro. Bueno, gracias por tu participación, José Luis, en nuestro programa de Vuelta al Campo, y desde este programa, y desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, felicitamos a cada uno de los postulados que obtuvo el triunfo, para formar parte de la Comisión Nacional de Tierra, y que sigamos trabajando con los sueños de Zamora, con los sueños del maestro Simón Rodríguez, y la esperanza de Hugo Chávez, de construir una patria sólida, a través de la producción agroalimentaria. Sembremos por Venezuela, volvamos al campo. ¡Chao, chao! ¡Vamos con nuestros anunciantes! Gracias al presidente Nicolás Mauro Moro, al ministro del Poder Popular para la Diputación, Mayor General Carlos Augusto de Castellarillas, que permite que alianzas estratégicas trabajen de la mano con las empresas del Estado, como las empresas Indugrán y Productos La Fina y Oro Rojo. Así es, en Oro Rojo estamos agradecidos por nuestra alianza con Indugrán La Fina, pero sobre todo, por el apoyo de nuestro presidente, que nos ha permitido impactar en la comunidad tinaquillera que tanto amamos. Es gracias a ellos que hemos podido hacer cosas, como brindarle salud a la comunidad Manuela Saenz, traerle sonrisas a los niños de Villaclara, Virgen del Valle, Los Naranjos, y especialmente a los niños del Hospital Joaquina de Rotondaro, cuidar de nuestros trabajadores con mercados bien resueltos, medicinas y experiencias de fraternidad. Y nuestro plan Cielo Abierto de Corazón por Tinaquillo en la sede del PESUF, con venta de margarina y aceite de palma a granel, a precios solidarios. La alianza de Indugrán La Fina y Oro Rojo no se detendrá. Seguiremos con paso firme ayudando a nuestra comunidad tinaquillera. Y son estos avances los que llenan nuestro pecho de gratitud. Por eso y mucho más, gracias, con amor en estas Navidades. Porque el amor es rojo. Somos Oro Rojo. Sincronización Ira薫. Sincronización Ira薪... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El campo de Venezuela tiene la tierra más noble y fértil del mundo. Y es nuestro campo el que ven a ser la palma que usamos en oro rojo. Desde el vivero, nuestros productos llegan a la mesa de la familia venezolana. Y lo hacemos con amor. Porque sabemos lo importantes que son para el hogar. Porque todas las mañanas desayunamos arepas con margarina y queso. Porque los dulces de la primera comunión los hicimos con manteca vegetal. Y porque las fiestas de cumpleaños no serían lo mismo sin los tequeños. Fritos, por supuesto, en nuestro mejor aceite vegetal. Desde oro rojo, trabajamos con amor porque nuestros productos llegan al corazón de nuestra gente. Amamos lo que hacemos y sabemos que ustedes también compartirán el amor por nuestros alimentos. Y por esto es que tenemos el mejor trabajo del mundo. Porque el amor es rojo. Somos Oro Rojo. Lo mejor para tu cocina. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monmoy.